quien sería el autor del crimen. Si hay un día que la familia y los amigos de Francisco Javier Manríquez no olvidan, es ese 1 de junio de 2016. Para ellos, esa noche todo se fue a negro. Manríquez, por ese entonces jefe de seguridad del Parque Arauco, se encontró de improviso con un grupo de delincuentes que se preparaba para detonar un cajero automático. Junto a otros guardias, primero les lanzaron un piso, después utilizaron una manguera, mientras que Francisco no lo dudó y fue directamente a enfrentarlos. Pero los delincuentes, decididos, dispararon una y otra vez, incluso en medio de la explosión del cajero. Presenta un impacto balístico en el tórax y el otro guardia de seguridad, un impacto balístico en su pierna. Había vuelto a trabajar hace una semana. Fran le dije yo, gordito, por favor, le dije yo, ten cuidado. No, me dijo, no te preocupes, me dice así. Si es mi pega nomás, me dice. Si pasa algo, es mi pega. Tras la huida de los delincuentes, se confirmaba lo peor. Francisco Manríquez moría por sus graves heridas al llegar a la clínica alemana. En poco más de un año se logró la detención de cuatro involucrados por este caso. Sin embargo, faltaba la pieza clave del rompecabezas. Sebastián Maximiliano Oses Mancilla, de 23 años, es quien, con más decisión que su compañero, le arrebataba el arma y disparaba a casi quema ropa a Francisco Manríquez. Fue detenido y es indicado por el Ministerio Público como el presunto responsable de la muerte del guardia de seguridad. Hay antecedentes que nos ayudan y nos indican que hay una alta probabilidad de que él sea el autor material, como por ejemplo un análisis antropométrico de imágenes bastante detalladas, que dan cuenta de su capacidad de movimiento, características físicas, características antropométicas, que son únicas y repetibles en este individuo. Oses Mancilla, quien mantiene antecedentes desde los 19 años, fue detenido en su domicilio en Cerro Navia. Los 14 meses en que se mantuvo prófugo los aprovechó para viajar con alguno de sus cómplices por Europa, disfrutando parte del botín recaudado, tanto en el Parque Arauco como también en otros delitos, ejerciendo en cada uno un rol fundamental. Oses, que es la persona que se encuentra imputada en este momento, era un sujeto que ejercía liderazgo bajo sus pares, que tenía la capacidad de organización, conocimiento en el uso de las herramientas, no solamente para cometer el delito, sino que también las almas de fuego, que es una herramienta utilizada generalmente para intimidar, y en este caso para violentar la seguridad de las personas. Sebastián Oses será puesto a disposición de la justicia este sábado. Para los cercanos de Francisco Javier Manríquez, el comienzo de lo que esperan sea el camino hacia la justicia.